Ya, según esto estamos en vivo, así que que nos vayan diciendo si se escucha bien, si se ve bien. Vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Que nos confirmen, que nos confirme si estamos transmitiendo en el lugar correcto, estamos bien. Que se vea bien existiendo. Eso ya es una cuestión de nacimiento que no podemos manejar. Ya es lo subjetivo. Sí. A ver, ya tenemos aquí... Un minuto creo, por lo menos. Ya. Tenemos aquí a los primeros conectados, así que que nos digan si se escucha. Si se escucha todo bien para poder comenzar. Hay un par de comentarios que nos digan si es que se está escuchando bien, ya para empezar con el programa de esta noche. Sí. Cristian Aguirre, se oye bien, arriba Alianza. Fabiana Pilco, hola Fabiana. Madroa, bravo. Sí. Buenas noches, saludos a todos. Sí, se escucha. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Fabiana. Sí. Arturo Artesagui dice, Antenor, lo ha engreído Benítez. Ya me agarraron a Vico 1, ya si no es Cliverde, es Benítez y después el que venga, ¿no? Sí, ya. Creo que ya podemos empezar, así que arranca, Antenor. Listo. Buenas noches, amigos del blog íntimo. ¿Cómo están? A toda la gente que se va sumando a una transmisión más. Un poco tarde, como es usual entre nosotros, pero igual les agradecemos mucho que estén ahí con nosotros, acompañándonos. Si pueden compartir la transmisión en Facebook para que se difunda mucho más y sea más gente que podamos compartir sobre Alianza Lima, que es lo más bello que hay en la vida después de la fe. Así que, antes de comenzar con el análisis, quiero darle inicio a la presentación al gran David Ames. ¿Cómo estás, David? Hola, Antenor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos aliancistas. Feliz. Ha sido un buen inicio de semana después de una nueva victoria de Alianza que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Tal cual, tal cual. Creo que iniciar la semana de esa manera es muy distinto. ¿Cómo estás? Luis Gómez, momito. ¿Cómo te encuentras? Hola, Antenor. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están? Buenas noches y buenas noches a todos los seguidores y seguidoras del podcast íntimo. Bien. Empezando bien la semana. Viendo, siempre repasando ahí las jugadas del partido. Viendo como, no solamente el partido como un partido individual, sino viendo la evolución de esta Alianza en lo que va a esta fase 2. Entonces, ahí creo que hay muchas cosas por conversar. Pero el equipo está caminando y creo que vamos a ver que camine bien antes de que empiece a correr. Buen, buen cierre, momito. Quiero, antes de dar pase al análisis, acá comenta LM Quiñones, ¿por qué sale San Martín 0, Cantolao 2? Qué extraño. Eso debe ser, debe ser Alianza, Lima 2. Y si Alianza sale segundo porque fue visita en el partido. Walter Escobedo saluda desde Connecticut, arriba Alianza, arriba Alianza toda la vida. Jason Zucari, arriba Alianza nos dice. Jaime Arroyo nos hace un poquito de cherry, que ya lo leeremos gustosamente en otro momento. Pero nada, hablemos un poco de lo que ha sido la, más que el partido, la jornada aliancista porque Alianza comenzó a la 1 de la tarde ganándole por una ligera ventaja de 14-0 a Sport Boys. Y a las 3 y media jugó Alianza contra San Martín. San Martín que nos tiene acostumbrados a hacer los partidos complicados, hacernos pelea, de repente hacer que forcemos el último gol para ganar el partido. Pero este no fue el caso. Creo que este de San Martín fue un poco más ligero. La ausencia de San Elato también influye mucho en que no sea tan fuerte en ataque. Y creo que Alianza ha consolidado una defensa mucho más sólida, como ya lo venimos repitiendo programa tras programa. Entonces creo que no pasó tanto apuro. Más que todo igual como lo que seguimos cuestionando, el tema de que Gusto sigue siendo un poco conservador, que seguimos dependiendo un poco de lo que es Barcos o Concha. Que ya iremos a hacer una especie de análisis sobre otra época aliancista, que por ahí lo hemos mencionado en la crónica que publicó el gran Ben Chorravelo. Pero nada, palabras iniciales del partido. ¿Cómo viste tú, David Ames, el encuentro contra San Martín? Bueno, fue un partido bastante friccionado. Bastante friccionado que creo que de alguna manera termina rompiéndolo José Miguel Bayón con ese gol, que si no llegaba, que era un gol, fue un gol de otro partido. O sea, este encuentro pintaba para 0-0, creo, por lo trabado que estaba y porque no se abrían los espacios. O sea, San Martín fue a ensuciar bastante el partido. Recuerdo que a Barcos hasta entre tres creo que lo marcaban, ¿no? Ahí siendo precavidos con lo que Barcos había mostrado en los últimos dos partidos. Entonces, sí, fue un primer tiempo, un inicio del primer tiempo bastante duro que el gol de Bayón llega pues en un momento preciso. Sí, sí, es tal cual lo que dices. De hecho, el gol de Bayón salió pues de no sabemos dónde. Creo que nadie se esperaba un gol de esa magnitud de él. También con el apoyo de Benítez, que también es muy, muy cuestionado hasta ahora, pero creo que con el partido de San Martín ha tenido otra función. Ya creo que ese, me parece que es su lugar. De repente atrás de los puntas, pero ganando balones para abrir a los costados. Me parece que ese puede ser el lugar de Benítez. ¿Tú cómo lo viste, Momo? ¿Qué apreciación puede sacar del partido jugado? Más o menos concordando con David. Los primeros minutos, digamos, la primera media hora sobre todo, un partido bastante friccionado. Daba la impresión de que San Martín quería proponer jugar un poco más dinámico, pero Alianza cortaba bastante las jugadas. Creo que era un Alianza-San Martín que se podría decir atípico. Pero desde el inicio, el juego de Alianza fue el cortar este tipo de juego de manera fuerte. Hubo unos roces entre uno y otro equipo, pero creo que, como también bien dicen, esta fricción se rompió con el gol de Bayón. Hablando sobre Benítez un poco más, yo creo que ya está agarrando un poco más en lo físico. Si nos damos cuenta, ahora está arrancando. Y es distinto el trajín que va manteniendo desde el inicio del partido a que las veces previas en las que ha ingresado ya en menos de 69, 70, 71, ya es, me parece, verlo desde el inicio ya también da otro aire. Y nada más que decir sobre el buen desempeño de Jairo Concha es que ya iremos también hablando un poco más sobre eso. Pero hay también riesgo de que caigamos en la, no sé si en la Jairo dependencia, en la Barcos dependencia, pero como bien dice, también va a ser punto más adelante de lo que vayamos a conversar. Sí, 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 eso es un tema bastante crítico, si lo vemos de ese modo, porque el único que genera fútbol en Alianza son, bueno, los únicos son Barcos y Jairo Concha. Entonces, es bueno por ellos, habla muy bien de lo que están haciendo, pero hay cosas que todavía se tienen que engranar y que ya tendría que hacerse, porque ya estamos casi a mitad de fase uno. Entonces, eso ojalá se pueda ver, porque se nos viene una seguida de partidos importantes, porque se nos viene Municipal, se nos viene el Clásico, Huancayo que ha perdido a Wilmar y me parece que Vallejo. Entonces, agosto va a estar bien pesado. Pero enfoquémonos en lo que ha sido el partido. Alianza, como es clásico del profe Bustos, la bustoneta, como dicen algunos hinchas en Twitter, arrancó con un 3-5-2. No sé si por ahí producción lo puede poner la gráfica. Ajá, ahí está. Con Ángelo Campos en el arco, 3 defensores centrales, manteniendo los mismos del partido pasado. Jairo Concha y Bayón en el medio, con Benítez un poco más adelantado. Y la novedad está aquí. Caballito Gallardo por derecha y Richie Lagos por izquierda. Caballito Gallardo que debuta, bueno, vuelve a debutar en Alianza después de aquel 2019 con Víctor Reyes y Duarte, si mal no recuerdo. Y con dos delanteros arriba como Aldair y Hernán Marcos. Pero vamos en orden. ¿Cómo vieron a Ángelo Campos, que terminó amonestado por hacer tiempo al final, David? ¿Estás muteado? Disculpa. Disculpen. Creo que tuvo un par de intervenciones clave para mantener el cero, pero más allá de eso no fue realmente muy exigido a lo largo del partido. Bueno, en realidad esa viene siendo la constante desde hace varias fechas. Por algo Alianza es el equipo menos batido del torneo. Pero bien, bien Campos, sobrio, seguro en lo suyo. Y creo que en realidad ya justo los partidos más exigentes que se vienen y que habías comentado hace un rato son en los que ya vamos a ver qué tanta influencia tiene en momentos más picantes para el equipo. Pero sí, para mí aprobado, como viene siendo hace varias fechas. Sí, sí, sería de repente, no sé si genial, pero sería interesante ver cómo responde Campos ante un ataque mucho más exigente. Que creo que Cantolao lo buscó un poco más. De repente este San Martín es bastante flojo. No tenía muchos remates. ¿Cómo lo dices tú a Ángelo, Momo? Sí, es cierto que este San Martín no es el San Martín tan ofensivo, tan dinámico de otros campeonatos. Creo que hasta antes de esta fecha solamente había metido dos goles en los cuatro partidos previos. Entonces tampoco es que sea un rival que nos haya llegado tanto. Pero las que tuvo que sacar Campos, justo hay una que estábamos en el 1 a 0 y que también parece que es un mano a mano que saca bastante bien. Y que si esa entraba, probablemente todas las sonrisas que estamos teniendo ahora hubiesen sido otra cosa. Porque pelear tanto para que te empate el partido, el colero, y que ahora es colero. Entonces, ¿cómo te cambia al final todo? Al final acabamos jalando 2 a 0, pero bien pudo haber sido un 1 a 1 si es que esa de Campos entraba. Y esa que saca Campos entraba. Y después de eso, en verdad, todo bien con Ángelo. Como dice David, es un arquero que se está consolidando. Mejor dicho, ya está consolidado. No ingresó como el arquero principal en este año. Ya se ha hecho dueño del arco. Y hay que ver en partidos de mayor trámite. Y quizá más adelante también en partidos con, espero que al siguiente año, con público, que también es otro tipo de presión. Pero hasta ahora bien con Ángelo y bueno, gracias por sacar esas pilotas. Sí, yo creo que con ese balance, como tú dices, con público, con hinchada, creo que esta alianza va a ser muy distinta. No hablamos del año pasado porque creo que la situación iba a ser mucho más complicada, pero con público sería genial. Comparto lo que dicen ustedes con el tema de Campos. Creo que no ha tenido mucha exigencia, pero se le nota muy tranquilo, muy cómodo en el puesto. Respaldado también con su defensa, con quien creo que se comunica mucho mejor. Ya no se estorban tanto en las salidas. Entonces, en el juego rápido, como que de repente lo pueden acelerar. Pero por el momento lo veo bastante bien a Campos. Y ojalá en el Clásico también responda como se debe, porque va a ser un partido muy, muy intenso ese. Luego, más adelante tuve una defensa de tres. Portales, Ex-San Martín, como muchos, incluso el mismo profe, Pablo Míguez y Jordi Vilches. El mismo artillería defensiva que tuvo San Martín contra Cantolao, repite. ¿Fue exigido realmente esta defensa? ¿Fue de repente muy buscada o pasaron un partido bastante tranquilo? ¿Cómo lo viste, Momo? Yo no los vi tan exigidos. Sí hubo algunas veces en las que se complicaron. Me parece que hubo una jugada en el primer tiempo en el que igual quedó cierta polémica de que si hubiese sido penal o no, que es de Portales, que se tropieza con el delantero de San Martín, que quizá puede haber sido la única jugada del primer tiempo en el que hubo cierto peligro. La del segundo tiempo me parece que hubo dos en las que perdieron la referencia del delantero, esa que les comento de Campos, y luego hubo otra en la que hay un balón que me parece aéreo pasado que termina cabeceando bombeado el delantero de San Martín, que también, pero creo que ahí ya estamos 2 a 0, no estoy seguro. Pero fuera de eso, el desempeño correcto de los defensas, ahí Míguez tiene la voz de mando, y es el que al final comanda esta línea, que es bastante sólida. ¿Cuántos partidos ya van en la fase 2? 5. Creo que tenemos dos goles recibidos. Entonces, en la tabla de goles recibidos, ¿en cuánto estamos? Más o menos. Tenemos dos goles recibidos en esta fase 2. En la fase 1, no recuerdo bien. Uno nos lo hizo Ayacucho, y el otro nos lo hizo Cantalabla, dos más. Sí, entonces creo que, a menos personalmente, a mí me gusta cuando a mi equipo no le meten goles. Porque recordemos el año pasado, cuando nos metían un gol, siempre hay que mencionar, compararnos con algo, pero el año pasado, recibir un gol era casi una premonición, un síntoma de que íbamos a perder, de que no íbamos a poder sacar adelante ese partido. Y creo que el cerrarte con tu arco en cero, ya es el primer punto para que puedas empatarlo por lo menos, o ganarlo. En caso de partidos con rivales accesibles, gánalo de todas formas y no te dejes meter gol. Es mi opinión. Me parece que, al menos, yo estoy conforme con el rendimiento de la defensa, y creo que, al menos, antes a rivales de este calibre, ojo, de este calibre, porque los que vienen van a ser más pesados, ha estado funcionando. Sí, y es importante lo que planteas, porque Alianza no cerraba partidos, o no los sostenía. Incluso le pasó este año, me parece que recuerdo un partido, no recuerdo con quién en la fase uno, le terminan empatando, le terminan haciendo goles muy rápidos. Creo que incluso en el debut con Cusco, recibimos goles muy tontos. Entonces, hemos sabido recomponer esto en el camino, y me parece bien. Ahora, la exigencia de los rivales, de repente, no es la que esperamos, pero a estas alturas creo que no estamos nosotros para menospreciar a nadie. Ya hemos entendido que la soberbia nos ha... fue lo que nos condenó a hacer el año que hicimos en el 2020. Entonces, a respetar a los rivales, pero también a ganarlos. Y hay que ganarlos, y hay que ganarlos bien. En el programa pasado, Pity tenía unas diferencias ahí con Jordi Vilches, que no lo vio tan fino ahí en la defensa. ¿Cómo lo viste en este partido al buen Jordi? Creo que mejor, pero igual no se vio tan exigido. O sea, Cantolao fue un equipo mucho más atrevido, que hilvanaba mejor al momento de armar en ataque. Mientras que, repito, el partido con San Martín ha sido bastante trabado, bastante accidentado, bastante conversado, no se jugó tanto. Y justo al haber más jugadas divididas, digamos, que era más cuestión de ir al choque, que de estar bien posicionado, ocupando tu espacio como debes, para de repente anticipar algunos pases o marcar bien. Entonces, en ese sentido, en el que primaban más ganar las divididas, creo que Vilches hizo lo que correspondía y en esta ocasión lo hizo mucho mejor. Sí, yo también concuerdo con eso. Casi la misma perspectiva, creo, que con lo que pasa con Campos. Vamos a leer unos comentarios antes de pasar al mediocampo. LM Quiñones dice, como lo dice Luis Gómez, Alianza debe seguir caminando a paso firme. Otra cosa, Campos, que está muy bien en el arco. Entonces, es bastante cierto, ¿no? La defensa y el equipo en general, camino, partido tras partido, creo que tiene que saber reconocer sus virtudes, ¿no? Ya hemos sido muy críticos con Alianza muchas veces, pero creo que cuando las cosas se hacen bien, pese a que de repente no es de nuestro agrado, hay que reconocerlo. Niki Zhang dice, este partido sirve para que Concha agarre confianza, pero debe demostrar contra Muni, Uy, Vallejo. Tal cual. Ojalá que Concha termine siendo un jugador sostenido en rendimiento, ¿no? Porque en la fase 1 como que tenía buenos 90 minutos en un partido y en otro como que se desaparecía. Ojalá lo termine por sostener, que incluso lo lleva a la selección, a la convocatoria, a una preselección este año. Entonces, las condiciones la tiene, le conocemos 5 años de San Martín y ojalá este año lo demuestre. Y se los dice Alianza que fue muy crítico con Concha en su momento y qué bueno que nos calle la boca muchos con rendimientos como estos. No, y me parece recordar también que durante la transmisión del partido, no sé si fue Diego Revaliati que mencionó que el año pasado en San Martín Concha jugó prácticamente todo el año. O sea, todos los partidos prácticamente a lo largo de toda la temporada. Entonces, él ha llegado a Alianza, sí con un bagaje, ¿no? A diferencia de otros refuerzos que llegaron después de bastante tiempo de para. No, o sea, Concha sí ha venido teniendo bastante ritmo de competencia, es cierto, en un equipo en el que no se juega definitivamente con la misma presión, pero sí tenía ese recorrido. Entonces, faltaba simplemente que fuera agarrando más confianza en Alianza y creo que eso es lo que ya estamos viendo. Además, eso que mencionas David es importante porque te da entrever a un jugador que puede aguantarte en lo físico toda una temporada exigente. Sobre todo el año pasado que por temas de partidos se condensaron muchos partidos de manera en un periodo corto de tiempo, entonces que un jugador te haya participado en gran parte de esos partidos también es un buen indicador en lo físico también. Entonces, siempre al final del año el tema físico nos acaba peleando, nos acaba complicando con los jugadores, entonces el tener un jugador que te aguanta varios partidos seguidos y que además se desempeña bien es un buen indicador me parece. Sí, 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 es muy cierto esto porque uno realiza números de concha en año tras año en San Martín y tiene como que 30 partidos, tiene 8 asistencias, me parece que hubo un periodo de concha que se lesionó y se lesionó feo y como que estuvo buena parte de la temporada sin jugar pero igual se recompuso, entonces creo que por eso va un poco la crítica hacia él, o sea, le conocemos sus cualidades, ha estado en la sub 20, tiene 5 años en primera, creo que puede dar incluso mucho más de lo que está dando ahorita y me parece muy bien que lo haga en la alianza, entonces ojalá lo pueda sostener y esperemos sea el de repente quien pueda ahí suplir un poco lo que podía haber hecho Cornejo, que por ahí está entrenando pero que vaya con calma, ojalá Concha termine tomando bien esa posición y hablando ya de la volante vamos a hablar primero de los volantes centrales que ha sido Concha, Bayón y un poco más adelantado Benítez, ¿cómo lo viste a este tridente que me dio campo, David? Bueno, fue un partido bastante disputado en el medio campo y no a través del juego precisamente, o sea, hubo bastante choque, de hecho, si revisamos las estadísticas, a ver, revisemos la cantidad de faltas, hubo 18 faltas de San Martín, 13 de alianza y 3 amarillas de San Martín, o sea, San Martín entró a pegar bastante en realidad y en ese sentido creo que el medio campo de alianza lo tuvo un poco complicado en la elaboración de hecho hay algunos tiros libres que hemos ganado gracias a que a que Concha sabía tirar buenos amagues o sabía moverse de modo que obtuviera pues algunas faltas de algunos tiros libres por ahí alguna amarilla me parece que provocó y bueno, sí, ha sido un partido difícil para la elaboración de alianza por eso también el gol de Bayón llega como llega y el de Concha llega ya de una de una contra digamos, ¿no? cuando San Martín ya estaba más tirado al ataque entonces sí, creo que fue un partido complicado y no se no se elaboró tanto como en las dos fechas anteriores. Sí, sí, San Martín pegó pegó mucho cortó efusivos desde el puesto de DT porque ahí lo ves al profe de San Martín renegando gritando todo incluso renegando por faltas que ni siquiera eran. Haciendo un paréntesis quiero me causa un poquito de gracia verlo a Momo un poco tapado ahí sacando la cabeza como como el Monster Inn cuando le taparon la cara a Mike Wazowski igualito si lo veo ahí levantando la mano pero bueno tú hablando de Momo ¿cómo viste tú a la volante? ¿crees que que puede ser la titular de repente? porque por aquí nos comenta Alpancorbo de que el discutido 3-5-2 funciona cuando Quintasun contención para sumar un volante ofensivo que puede ser Benítez, Arley o Matsuda dice lo cual no deja que haya un hueco entre la defensa y la delantera y hace que el equipo llegue con más gente a leer al rival ¿compartes esa perspectiva? ¿cómo lo ves? no sé si no lo escucho yo o está muteado no, sí está muteado perdón, perdón sí, sí ahora sí activé el audio decía veamos cómo fue el primer gol Alianza los intentos de Alianza por los intentos ofensivos de Alianza venían principalmente por los centros ya sea desde Lagos o luego a través de Gallardo siempre Lagos un poco más más fructuoso que los de Gallardo y también por el lado derecho con bueno ahí intentaba Concha un poco más también en los centros buscando a Barcos principalmente y Arley entonces es justamente a partir de uno de estos centros que el objetivo principal era que encontrar a Barcos o en su defecto Arley también pero por lo referenciado que estaba Barcos al final lo que logró que podamos meter ese gol es que estaba Benítez como un recuperador de esos rebotes que podían darse de los despejes de la defensa hacia no sé el borde del área o hacia dentro del área incluso entonces Benítez logró recuperar ese balón porque él no tenía la marca la marca la tenía la tenía la tenía la tenía Barcos en este caso entonces y quien menos tenía Barca quien menos tenía Barca porque adelantó también su línea fue el mismo Bayón esta sorpresa este factor sorpresa fue el que ha hecho también de que podamos meter ese primer gol porque si Benítez no estaba en ese lugar probablemente la jugada hubiera terminado en un despeje de la San Martín y no en gol pero todo da entreverde que la principal arma fue siempre los centros buscando a los delanteros y te das cuenta porque luego del gol se siguió con esa misma estrategia de de buscar por los centros desde los lados pero gracias a que ahí Benítez subió un poquito más y Bayón también es que podemos ahí meter ese gol inesperado por lo por lo espectacular que también fue y hay algo también importante es que ahora como estamos jugando sin volante tapón que era Valenzuela antes no notan que Concha se tira un poco a la derecha y Bayón un poco a la izquierda y se apoya Bayón Lagos y y Concha con este caso con Gallardo entonces esa asociación para que los carrileros no estén tan al abandono a los costados termina siendo importante porque a veces Richie termina jugando de volante a veces Bayón termina como extremo cierto es que Gallardo no no hizo lo mismo pero pero Concha era alguien que apoyaba mucho por ese lado y cuando los volantes se terminan por abrir siempre queda un espacio que no necesariamente tiene que ser tomado por Benítez sino por el mismo Miguez que a veces adelanta metros y abajo la defensa se recompone entonces por eso es la importancia del del 3-5-2 creo que bien aplicado y con mucha disciplina como lo hemos dicho mucha disciplina mucho orden mucho físico mucha atención puede ser bastante bastante beneficioso entonces creo que así está funcionando Alianza porque Bustos probaba mucho con hombres adelante con cuatro atacantes tipo el Brasil de Tite pero pero Bamba y creo y creo que que ahora no 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 desordenó arriba sino ordenó el medio que era lo que necesitamos faltan de repente un poco más de precisión en los pases más por el lado de Bayón que no es tan prolijo que que por el lado de Concha pero creo que el camino está ahí por lo menos el medio campo ya creo que está ordenado Valenzuela termina entrando al final pero ya una cuestión más para tapar también depende depende mucho del rival con el que juguemos y muchachos ustedes como dieron alianza por las bandas porque creo que a Gallardo me acabo de acordar de nuestro compañero Fernando Cuadro le decía el yetcito Gallardo que atrevido ese señor creo que a Gallardo le costó el partido estuvo o sea lo vi un poco nervioso un poco dubitativo al momento de repente ir a los cruces de soltar algunos pases y de hecho alianza mejora bastante en el segundo tiempo bueno también porque San Martín estaba más tirado al ataque y encontrábamos más espacios pero creo que a esos espacios se le termina sacando más provecho cuando entra Mora no sé qué tal han visto ustedes este reestreno de Gallardo en alianza dale momo gracias Antenor si me parece que Gallardo le quedó un poquito grande este redebut por así decirlo los cruces como bien dice la asociación también fue un poco pudo haberlo hecho un poco mejor así como sus centros también uno lo comparaba por la misma banda los servicios que brindaba Concha que estaba también por derecha y los que daba Gallardo que te podía subir hacer un poco más el lead y vuelta y si bueno las comparaciones son odiosas pero ahí a Concha le iba mejor sobre todo al hacer los servicios y nuevamente comparando me parece que también concuerdo con David que la cosa mejoró con el ingreso de Mora quien va teniendo también un mejor desempeño va olvidándose de a pocos del Mora que fue la segunda parte del año pasado y va acercándose un poco más al que al sobración que era en su momento incluso seleccionable entonces Gallardo está por observarlo sí pero en este caso particular quizá nos hubiese ido un poquito mejor con Mora desde el arranque pero vale el intento también era el rival como también me por un comentario ahí este tipo de rivales también sirve para que los jugadores ganen confianza y si es que un jugador si es que sea la oportunidad que juegue y que demuestre en esta ocasión no se dio pero en otra ocasión probablemente sí se dé me van a permitir discrepar pero yo a Gallardo no lo vi tan mal me parece que en los primeros minutos le costó una barbaridad le costó una barbaridad perdió tres pelotas seguidas el mismo profe se lo decía un poco más atento pero pero después yo creo que fue fue incisivo es un carrilero un poco más de raya pegado a ese lado no hace tantas diagonales como Richie por el otro lado o el mismo Mora que a veces se tira un poco al centro pero pero sí lo vi un poco más este trepando con mucho mayor criterio yo creo que incluso ganando pelotas arriba tapando a ese lado después el ingreso de Mora sí sí fue mucho mejor es claro eso está termina siendo la asistencia para el gol de Concha pero pero no lo vi tan mal a Gallardo es más le vi muchas más cosas que el mismo Erick Canales que entró también que creo que jugó 60 minutos cuando Cluiver se iba pero pero no yo creo que que está bien me parece una buena alternativa y me gustaría incluso verlo una vez más pero los rivales que vienen son un poco más complicados ya dependerá de Bustos conociendo la perspectiva de Bustos un poco conservadora va a apelar a lo que ya conoce que creo que es Mora podría ser esa la proyección de repente al al próximo partido y por el lado de Richie Lagos partido atípico de él porque termina siendo cambiado al minuto 76 y no necesariamente por una cuestión de de lesión o o qué sé yo no se saca de partido un poco Richie por una falta que recibe en el área no recuerdo quién hace la infracción un defensor me parece pero pero era un penalazo que se comió el ahora el árbitro cero puntos o sea un desastre muy muy este ese es otro comentario aparte el árbitro porque creo que para hacer un un alianza San Martín de inicio de torneo no era para que se te vaya el partido de las manos no sé cuántos partidos tendrá el árbitro en primera pero me parece que ahí le faltó oficio creo que justo mencionaron que que llevaba pocos pocos partidos en primera división el árbitro se llama Jonathan Zamora que o sea un alianza San Martín o sea no me parece tampoco un partido de tan alto calibre de hecho los alianzas San Martín suelen ser más fluidos no más jugados y creo que lo que termina pasando es que este partido trabado de alguna manera termina agarrando poco preparado a este árbitro con respecto al al manejo no al al manejo de cómo se dieron las acciones entre los jugadores no como dijimos también fue un partido bastante hablado y claro o sea hay de hecho que se come un tremendo penalazo y sobre lo que decía Antenor sí yo creo que a Richie Lagos lo terminan sacando porque se la tenía jurada a ese a ese defensor de la de la San Martín y me parece apropiado de parte de de Gustos y creo que en la transmisión de la tele mencionaron que al momento de irse Richie se fue bastante molesto y que incluso Gustos como que le extendió la la mano y que Richie lo rechazó y se fue de largo a la banca lo cual me parece mal pero sí o sea fue un partido dentro de lo caliente que fue particularmente el partido lo fue más todavía para Lagos sí no y lo peor era que no teníamos un suplente lo tenemos pero no estaba en lista en ese entonces porque termina entrando la cerda que de verdad que poco poco o nada hizo pero el partido creo que ya estaba un poco más manejado de repente si pasaba esto en el minuto 50 de repente era un poco más complicado ahora como dice aquí Carnavarro a Lagos tienen que hablarle lo sacan rápido de los partidos y sí se sacó rápido del partido fue mucho más vehemente después fue clarito cuando le le dice que lo se iba a acordar de lo que había pasado que lo iba a buscar entonces iba a ser un tema bien complicado porque no te puedes sacar tan rápido cuando el partido lo estás manejando tú Alianza tenía el control del encuentro y no puede pasar esto pero claro está que el arbitraje también influye mucho y se supone que es la autoridad para controlar lo que sucede te puedes enojar lo que quieras pero el arbitraje tiene que estar ahí para que te te desahueve y te diga lo que tienes que lo que tienes que hacer pero pero en fin al menos no hubo mayores cosas por lamentar no hubo expulsiones y bueno pasemos un poco a lo que fue la la delantera con Aldeí Rodríguez y Barcos que otra vez repiten y otra vez termina siendo Arley el que ingrese y otra vez Arley es el que tiene las ocasiones mucho más claras no sé si compartes esa perspectiva David sí sí de acuerdo creo que fue un partido particularmente complicado para ambos y sobre todo para Barcos por todo lo que lo fueron a buscar o sea para los balones aéreos a veces iban iban a saltar dos con él lo han pateado en más de una ocasión ahí también falta de manejo de parte de el árbitro esta vez Barcos no ha podido mostrarse tanto digamos en ataque y algo parecido pero en menor proporción quizá le tocó a Aldeí Rodríguez que creo que hizo lo que pudo digamos bajo esas condiciones y que cuando termina entrando Arley creo que ya las circunstancias en las que él entra y con San Martín ya un poco más adelantado es que encuentra algunos espacios más ¿no? en este caso creo que esta mayor cercanía ¿no? a la área y esta mayor incisión de parte de Arley se da también un poco por las circunstancias del partido sí ahora cierto es que a Barcos lo agarraron de piñata de de colegio de inicial lo empezaron a agarrar a patadas pero Arley o sea tenía para encarar muchas y conducía demasiado el balón era como que cuando tenías que explotar no lo hacías y era el momento porque San Martín había adelantado líneas estaba buscando el gol creo que no aprovechó bien su oportunidad Arley pero termina dejando mayores sensaciones que Aldair que creo que no termina Aldair tampoco por encajar en el 3-5-2 ¿no? Barcos sí obviamente por cuestiones evidentes pero después Aldair no sé incluso de qué posición podríamos probarlo pero de repente en un 4-3-3 podría estar de repente un poco más recostado al costado a la banda y hacer la diagonal hacia adentro no no encaja no lo veo bien y ya tendría que ser un cambio y ojo que Farfán por ahí comentan de que para las fechas después del clásico estaría listo para 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 tener minutos importante para para considerar eso ¿Cómo ves a los delanteros? Dime, dime Sí, yo más bien había escuchado que Farfán estaba haciendo todo lo posible por llegar al clásico que no sé si lo logrará pero bueno es lo que escuché Sí, yo lo veo bien complicado porque creo que todavía no hace trabajo con el balón y el clásico va a ser incluso ya se sabe se sabe que el clásico va a ser un miércoles va a ser un miércoles a mitad de semana entonces ¿cuánto es? ¿10 días? ¿pueden ser? 10 días menos en una semana en una semana tienen que ser concentrados Claro, claro, claro entonces yo creo que no no va a llegar y la intensidad de un clásico es mucho mayor yo creo que no debería volver para un clásico Farfán más por un tema de salud de él porque la rodilla la tiene complicada un partido de repente un poco más ligero podría ser para que tenga minutos y eso minutos no lo pongo de arranque porque vamos a terminar haciéndole un daño pero bueno pero Farfán siempre bueno recordemos la primera etapa de Farfán en Alianza los clásicos eran sus partidos él siempre Antenor Antenor no nacía todavía ah verdad para eso Antenor es prehistoria la primera etapa de Farfán yo conocí yo conozco a partir de la última etapa de los Gizazola desde ahí ya hablenme de Alianza pero acá estamos hablando para él esto debió salir en el 10 de la calle claro claro no empecé pitín para mí es Farfán pero pero bueno tú cómo viste a a al aire y al pirata Luis Gómez sacrificados primero por la por la marca que estaba sufriendo Barcos ya es obvio de que es el hombre que comanda el ataque de Alianza ya sea con con pases o con goles y ahí al Aldair fue el que también pagó Pato porque como bien dices no termina de acoplarse a este este esquema en su posición de delantero más parece que baja a recuperar e intentar correr o hacer el recorrido desde unos metros atrás aprovechando también su velocidad pero tampoco llega al resultado que el mismo espera entonces más que delantero o extremo termina siendo como un volante que ayuda en la recuperación y que intenta intentar crear pero eso hace que también Barcos se quede solo arriba me parece que todavía no 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 logra encajar bien y considerando incluso de que el mismo Míguez tuvo más chance de meter gol que que Aldair me parece hubo un cabezazo ahí que que Míguez pudo haber aumentado la cuenta pero pero eso también te dice algunas cosas quizá no está bien posicionado quizá el protagonismo se lo lleva a Barcos entonces ahí como queda como queda Aldair y eso que físicamente Aldair viene bien pese a que no no ha jugado tanto en Colombia yo lo he visto corriendo gran parte en los partidos los últimos cinco partidos que han jugado los cambios vienen más ya por cuestiones tácticas que no termina rindiendo y que Arley termina siendo una mejor opción pero pero bueno no sé cómo será con el tema Aldair creo que igual las opciones para delanteros no terminan siendo mejor que la otra porque no quieren González Sela no termina sin opción Arley tampoco y bueno Farfán que todavía no llega pero pero en fin ojalá encuentre un socio Barcos porque a Barcos no le gusta jugar solo arriba Barcos le gusta le gusta acostarse un poco para habilitar para crear un poco de fútbol también entonces no le encuentro un socio aún y tendría ya que aparecer vamos a leer unos comentarios para proponerles un tema también basándonos en en la crónica que se publicó ayer si mal no recuerdo José Antonio Luna dice si Barcos jala la marca de tres rivales Aldair debe encontrar los espacios pero no hace una tal cual se supone que si tienes un delantero que recoge líneas o que recoge metros el otro tiene que ser el jugador de área que esté listo para para recibir los balones pero pero no los cumple pues no Carla Barra dice da la impresión que Arley quiere demostrar que no puede ser suplente es bueno pero entra como loquito sino como una una valeriana debería tomarse antes de de salir a jugar y eso y eso lo demostró en los últimos minutos cuando Alianza ya estaba 2-0 arriba y creo que Bustos le gritaba ¿no? es cuando tenía la pelota en cancha de San Martín como que hay que tenerla hay que tenerla ¿no? y estaba como que quería acelerar ya para para otro ataque cuando de repente lo más conveniente era acercarse al banderín del córner tenerla ahí tranquilo ¿no? eso esa pausa esa calma todavía le falta a Arley que entra bastante bastante acelerado sí y por eso cuando arranca de titular lo vemos a Arley sí ganando pelotas pero es como que está todo el frente de ataque pero no es productivo entonces termina siendo lo mismo que nada y la verdad que lo lamento mucho porque por lo menos en Manucci cosas interesantes mostraba y no se consolida Raúl García nos pone Pinto y Matsuda son la solución son la solución Pinto y Matsuda para este equipo muchachos Luis Matsuda es una una fuente de ataque entonces yo creo que es una fuente de creación según lo que vimos en este último partido o lo que al menos yo pude apreciar la fuente principal de creación era los centros y buscar un rebote que pueda que podamos ganar la pelota en el área pero tener una un creador que te rompa las líneas y te permite alimentar a los delanteros eso no es algo que hemos estado viendo al menos en este último partido Matsuda puede entrar ahí y sobre todo hubiese sido bueno quizá verlo en un partido como este que hemos dicho que es para que los jugadores ganen confianza quizá después del gol de de concha pudo haber tenido algunos minutos Matsuda para para ver cómo cómo funcionaba en este engranaje pero pero todavía parece que no 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 encuentra se muestra Matsuda pero todavía no encuentra esos espacios para consolidarse y sí también yo creo que Matsuda te aportaba un poco más de incluso te aporta hasta fútbol porque no es un verticalidad no te aporta te aporta fútbol te pisa la pelota y y te genera opciones ahí pero sí te gana falta y eso eso también es muy tiene mucha maña para para ganar faltas porque es fragilito apoya el cuerpo y es muy fácil de empujarlo pero también él te vende bien la falta Ernesto Le Mampone y Cornejo y Zorrito Cornejo por mí que no juega hasta el otro año el Zorrito no sé yo no sé porque no te gusta porque no te gusta Cornejo porque quiere no 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 Cornejo es Cornejo es uno de los mejores jugadores que tenemos pero yo también me parece que va muy parecido el tema de Farfán con diferencia con el tema de los años pero Cornejo yo lo cuidaría mucho lo cuidaría mucho porque su lesión también es complicada y creo que para que termine jugando tres partidos en el año mejor hay que hay que guardarlo aparte tiene para muchos años jugar entonces no no hay que ensuciarle la salud con eso porque una lesión mal mal trabajada y encima apurándolo lo puede recrudecer más y y lo podríamos perder entonces no no lo arriesgo yo a Cornejo por ese lado yo estoy yo estoy de acuerdo con eso aquí Alpancorvo dice prefiero a Matsuda que Gallardo como extremo derecho y Mora entra mejor que arrancando o sea si la posición fuera como extremo neto creo que sí tiene razón pero en este caso en una labor un poco más más mixta y que también tienes que retroceder y tienes que saber pararte y marcar ahí no lo veo de ninguna manera a Matsuda ¿no? en ese 3-5-2 como el principal responsable de la banda derecha no o sea cualquiera lo choca hombro contra hombro lo derriba y pasa o sea no creo que a Matsuda no se le debería dar esa función y una pena porque creo que no van a jugar casi ningún extremo en esta alianza por la formación del profe y alianza tiene de extremos a Matsuda tiene a Gallardo tiene a Pinto Manzaneda el mismo Aguirre el mismo Benítez que puede jugar de extremo entonces sobre todo por Manzaneda que termina llegando alianza y bueno tiene un rendimiento bajo y Bustos lo ha borrado pero radicalmente o sea no lo vemos en lista nunca no es ni siquiera opción así tentado para que esté ahí entonces una pena por él ¿no? pero creo que no termina por rendir en los partidos que ha jugado y lo más probable es que no siga no sé si Luis comparte eso bueno bueno en verdad no podemos predecir el futuro en ese aspecto lo que pasa es que de Manzaneda incluso desde me acuerdo desde la fase 1 desde los primeros partidos en que tenía rendimientos como que irregulares por ahí le recuerdo un partido más o menos bueno pero después se fue apagando ¿no? y ya el comentario que se volvía común entre nosotros en los programas era bueno Manzaneda las gracias ¿no? por haberse por haber asumido el reto de jugar con Alianza en segunda ¿no? y ponerse la camiseta y todo pero fuera de eso no realmente no no hemos visto nada de lo que él tiene para ofrecer este año sí pero pero en verdad con esta seguida de partidos porque nos esperan partidos mitad de semana fin de semana mitad de semana fin de semana creo que con una ligera para en preliminatorias pero el que pueda arrancar en algún momento no se me hace tampoco descabellado no tenemos muchas variantes tampoco entonces por ahí que de las que tenemos ahora se nos vaya una por tema de lesión tendría que asumir los jugadores que están ya sea Manza ya sea González Ceila y de alguna forma ver si es que en algún momento empiezan a rendir tienden para rendir y en verdad ya hemos dado oportunidades a a jugadores malos el año pasado como para decir de que un jugador que puede mostrar como cerrarle el caño tan rápidamente me parece que que no todavía quedan algunos meses de campeonato si y acá Úrsula Castillo nos comenta la vez pasada Bustos dijo que no consideró a Manzaneda porque había sido padre recién de sus gemelos pero ahora ahora debe ser una cuestión táctica simplemente no no encajaría es como lo de lo de Aldair que quizá más como extremo podría funcionar pero no en este esquema particular lo ponen porque lo ponen pero no necesariamente es la posición óptima en la que pueda desempeñarse lo mismo Manzaneda ¿cómo pondrías a Manzaneda en este esquema Antenor o David ¿cómo pondrían a Manzaneda como segundo delantero o como un extremo? y como segundo delantero no no la haría o sea y fue fue segundo delantero en Cantolao sí sí pero no creo que desde que llegó a Alianza funcionaba más como como extremo y sí efectivamente esta esta formación que tiene Bustos y que bien que mal ha venido funcionando hasta ahora tiene esas limitaciones también acá dice Ernesto Alemán que vuelva a la línea de cuatro que se acomodará mejor bueno el tema es que el 352 por más dudas que nos haya podido generar algunas inseguridades algunas desventajas que tiene si es que no está bien trabajado el esquema ha venido funcionando entonces Bustos debe sentir en ese momento en este momento con el crédito de mantener el tema se viene con se vienen partidos complicados entonces mantener un esquema que te funciona bien si todo sale como a la perfección es muy riesgoso ante rivales que te pueden romper esa armonía sí sí y y habrá que ojalá lo considere bien porque cuatro partidos de los cuales creo que tres van a ser muy intensos va a ser muy concluyente muy influyente para ver qué sigue después o sea los experimentos a veces no a mitad de campeonatos son muy difíciles de manejar creo que ya tuvo una fase uno para hacer eso y creo que incluso Bustos arranca la fase uno con un 4-3-3 que termina después siendo un delantero después siendo dos torres con Farfán y Barcos y ahora un 3-5-2 entonces me parece que esta es la formación que más termina sosteniéndola para muchos con mucho desagrado y a otros les gusta pero pero también hay un tema con esto del 3-5-2 que nos trae malos recuerdos porque no se aplicaba una línea de tres me parece que Bengo Chá fue el último que lo que lo hizo y le salió pues totalmente mal entonces comparando posturas medias conservadoras quería traer este tema ¿qué diferencia habría de este Bustos entre Conservador y Timorato a la propuesta de Bengochea que había de repente en el 2017 que Alianza no tampoco anotaba pues una barbaridad de goles pero en defensa como que se consolidaba ¿encuentran diferencias a ese equipo o no? David justo por ahí alguien en los comentarios espera déjame buscarlo pero Alianza Aliva ¿quieres comparar los 352 de Bustos con el 352 de Bengochea o con el 2017 de Bengochea que no era 352 no, no, no con el tema el conservadurismo de ambos de TES ya era Bustos no, no, no 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 hay forma pero dale no, no o sea a ver ¿en qué se podría comparar? es que yo no sé si Bengochea era conservador en lo defensivo porque Alianza no tenía realmente una defensa fuerte o sea por algo Leao Boutrón fue el mejor jugador del equipo ese año más bien Bengochea tenía Garro nuestros tapones por los costados también Cocillo Cocillo Garro 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 claro Duclos también no, Duclos fue más en el 2018 creo Duclos Marcelo de ahorita bueno no, o sea me parece que no hay muchos puntos en común porque ese alianza del 2017 no era defensivo si le llegaban bastante en ataque apelaba más a los balones detenidos era bueno lo que estereotípicamente se conoce como juego uruguayo más bien Alianza era un equipo que podía le podían encajar goles pero había esa certeza de que se iba a luchar hasta el final y que probablemente se podía empatar o se podía remontar un partido en los últimos minutos acá más bien creo que no y de hecho con esta alianza de Benguechea tanto en 2017 2018 y en el clausura 2019 lo que lo usual era que si recibiéramos algún gol y que de ahí al caballazo lo empataramos o lo volteáramos en cambio acá Bustos es claramente conservador claramente y eso se refleja en los números de alianza en cantidad de goles en contra y sí o sea no encuentro realmente mucho en común entre ambos equipos más allá de que ambos o sea no tienen pues un juego muy elaborado en ataque y en cuanto y si queremos comparar con el 352 que usó Benguechea el año pasado creo que el 352 de Benguechea estaba más orientado al ataque o sea en la función que tenía Mora por por derecha y Alexi Gómez por izquierda eran más de más de ataque o sea Benguechea creo que buscaba ser más ofensivo en cambio acá Bustos creo que lo que procura es lo contrario cerrarse un poco más atrás no y lo peor de esa defensa o sea era Mora que en ese entonces era vivía arriba no más Alexi Gómez que era pues el doble de intenso que es Arley Alexi Gómez con Arley comparándole intensidad y ansiedad a Tolondrao y tenías de stopper a Aldair Salazar pues tenías de stopper a Aldair Salazar que o sea lo que es portales portales ahorita con no si portales y Salazar es como que lejos lejos yo creo incluso que las armas de Benguechea en ese entonces en el 2017 muy aparte del año de Butrón estaba en el medio estaba en el medio con con Cachito con Cruzado con el mismo Aguiar que a diferencia de bueno al Uruguay entre comillas ¿no? porque no era tanto así un abrazo para Silvio y Valencia pero este tenía buenos ejecutantes de 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 valores aéreos creo que bueno Cruzado en ese entonces ¿no? sin hacer mucho creo que lo lo podía hacer y Aguiar que era los elegidos para la pelota parada de repente también lo que hacía Hover por por un costado o o algún otro que por ahí se puede inventar el mismo Pajoy que a veces retrocedía entonces habían ciertas armas que que por ahí funcionaban y podías remontar partidos porque básicamente lo que también estaban los centros de Aguiar que creo que fueron fundamentales teníamos 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 balón parado con el tema de los ejecutantes y y los goles también que lo ganaban ahí de repente en en juego aéreo sí teníamos unas fortalezas mayores a las que tenemos ahora que creo que no notamos ningún gol de 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 pelota parada la diferencia también creo que parte porque Alianza este año depende mucho de lo que haga Bigues abajo concha en el medio y barcos arriba después hay nombres interesantes pero no hay como que fijos que te puedan hacer ganar un partido no lo yo lo veo de ese modo no desmereciendo a ninguno porque acá no iba a revivir fantasmas ni nada porque ya vengo ya se fue y listo pero pero esa perspectiva me queda por ejemplo no 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 lo tengo aquí lo tengo aquí sí 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 después del partido después del premio pero no sé tú cómo lo ves este David no y de hecho acá hay varios seguidores en los comentarios que están hablando del sistema y de cómo el sistema actual de bustos podría estar afectando el rendimiento de algunos jugadores por ejemplo acá Alpan Corvo dice qué análisis pueden dar de que nuestro mejor jugador en la fase 1 Lagos ahora no es ni sombra de lo que fue en esa primera etapa será el nuevo sistema problemas con bustos lo dejó su flaca o de repente está perdiendo en Free Fire que tengo entendido que sí le gusta el Free Fire sí le gusta el Free Fire este sí o sea de hecho creo que que es el sistema o sea cuando Alianza jugaba con cuatro atrás y Lagos tenía adelante algún volante por izquierda con el cual intercambiar asociar sentía pues más libertad y más respaldo para ir hasta el fondo hasta la línea de fondo y sacar un centro en cambio acá tiene que contenerse más tiene que tener más cuidado porque es el el único responsable de esa banda aparte que creo que Bustos ya busca también que el juego de Alianza no venga tanto por ahí o sea o que venga de repente en situaciones de de contragolpe cuando la banda está un poco más libre ¿no? porque lo que en este momento busca priorizar es lo que consigue Barcos cuando retrocede lo que consigue Concha cuando encara ¿no? cuando hace pues este se mete más más al medio ¿no? y y lo que pueda conseguir también Aldair Rodríguez bajando friccionando más arriba ¿no? si parte un balón largo desde atrás pero creo que eso también pasa por que la apuesta de Bustos en en ataque ha cambiado y por eso es que vemos menos a Lagos si yo comparto también esa perspectiva porque creo que Richie tenía mayor apoyo adelante cuando tenía un extremo que lo con el que pueda de repente hacer el 1-2 incluso con un volante ahí que con el que armaban el triángulo y Lagos se metía por el medio y el extremo se abría ahora el sistema es distinto ahora Lagos es el dueño de esa banda izquierda que lo puede hacer porque tiene la velocidad pero no termina por sentirse cómodo y bueno también creo que lo repetimos en un programa pasado que llega hasta cierto punto de la cancha pero no encara más entonces no termina siendo productivo ese ataque ese desborde por un costado si no terminas llegando hasta la última línea quien en realidad lo tiene incluso es el mismo Mora porque Mora termina encarando lleva pero el problema él es en la última decisión entonces se han acomodado de distinta manera los carrileros y no les ha funcionado del todo porque si bien en el medio campo creo que tapamos bien se distribuyen también de mejor forma incluso tienen un poco más de fútbol el tema de los carrileros es un punto flaco y nos cuesta y bueno físicamente también debe ser algo bien complicado para manejar Luis ¿tú algo por decir? No de acuerdo con lo que comentan Lagos si vemos a partir de qué momento Lagos empieza a soltar es probablemente hasta un poquito antes de tres cuartos de cancha que ya llega como a su tope y ya no no suele encarar un poco más y de ahí empieza a lanzar un centro centros buenos eso sí creo que la técnica para servir para patear no la ha perdido simplemente que ya no es tan peligroso como si llegase hasta en la línea y ahí de ahí e intente amagar entrar hacia el área o intente lanzar un centro hacia atrás me parece que se pierde esa herramienta por justamente por el trajín que implica hacerse todo el dueño de la banda entonces al no tener un apoyo ya sea en un volante o en un extremo toda esa responsabilidad recae en él entonces ahí se complica un poco él y creo que no termina por mostrar todo lo que tiene para mostrar y qué pena y qué pena porque tiene todo para adaptarse creo que tiene toda la fuerza tiene la relación que mostró al final del partido en lo que comentamos de que no quería salir o que no vio bien con buenos ojos si bien es algo que en verdad a mi parecer no debería tener esa actitud con el director técnico porque al final las decisiones las toma alguien pero quizás sea un poco reflejo de la frustración que siente por saber que puede dar un poco más y que no lo está haciendo no está mostrando todas las herramientas que tiene es tal cual así y Ernesto Alemán dice Mora no me gusta como defensa por más que funcione no es su posición te diré que me gusta más de defensa ahorita me gusta más este Mora 2021 que el que viene en 2020 como un extremo que decidía todo mal entonces ahí lo vamos a dejar ahí con el tema de Mora José Luis Cidad pone ¿qué dirá el fondo blanqueazul de cómo juega Bustos si criticaban tanto a Bengochea? pregunta interesante ¿no? o sea no mucho por cómo jueguen sino porque no es el fútbol que el fondo blanqueazul quería trajeron a Salas exclusivamente para eso claramente con Bustos no es así pero ¿qué será? ¿habrán entendido el mensaje que todos se lo dimos? ¿no quieren opinar tanto? ¿no quieren meterse tanto en cuestiones futbolísticas? yo creo que después de de todo el repudio que merecidamente se ganaron el año pasado no digo que hayan aprendido la lección porque de verdad no no lo creo por algo llegamos hasta donde llegamos el año pasado porque no sé pues si hubiéramos tenido a personas más más sensatas ¿no? hubiéramos entrado en mayor cuenta de nuestra realidad y de lo que el equipo necesitaba y no hubiéramos estado tan insistentes en el tema del estilo de juego yo creo que más bien lo que ha pasado es que han preferido mantener un perfil más bajo y alejarse más por el cuestionamiento mediático y por el cuestionamiento del hincha que por sensatez propia y bueno como dice acá J.T. Medina el pan corvo no invoquemos al fondo de la que yo creo que si van a trabajar así a distancia mejor no nos enteramos de bueno igual no sabemos qué cosas puedan pasar pero las mentiras siempre tienen patas cortas y nos enteramos de todo muchachos y ya para ir cerrando el programa hablar un poco sobre el fútbol femenino porque no puede pasar por alto el 14-0 a Bois al cual primero quiero decir que Bois dio lo que pudo dar y esto ya no es ni burla ni nada porque claramente el equipo no físicamente se estaba cayendo minuto 60 ya las chicas no podían las defensas cometían muchos errores por desatenciones pero hubo cuatro autogoles cuatro autogoles pero claro pero más allá de eso igual creo que las chicas lo intentaron buscaron llegar arriba no dejaron de correr no dejaron de intentarlo es la realidad del fútbol femenino de verdad hay que verlo de otra manera y esto lo digo mucho porque en comentarios leo de que dicen pero a la U como no le golean que a la U como no le meten goles como a Bois si paremos el coche ahí la U Alianza y un par de equipos más es lo mejorcito que tenemos en fútbol femenino tienen entrenamiento tienen entrenamiento tienen donde entrenar tienen los implementos pero Bois y por ahí creo que UTC hicieron sus convocatorias casi al límite para comenzar porque si no tenías equipo complicadas también al masculino es ya muy requisitorio esto entonces si vamos a hablar o burlarnos de las oleadas tomemos en cuenta del contexto peruano que el fútbol peruano en realidad está en pañales y que Alianza la U y Manucci y uno más les esté yendo bien creo que es para reconocerlo entonces incluso es un privilegio para nosotros tener jugadoras como Luka Tristán Sandy todas las que estén ahí para para decir que nuestra realidad es muy distinta a la de otros equipos antes de burlarnos de otro o de criticar cuestionémonos un poco y pensemos realmente de quién nos estamos burlando y por qué porque nosotros no somos España no somos ni siquiera México que tienen un fútbol un poco más avanzado en el femenino así que que eso nomás pero alegrándome también porque las chicas estuvieron muy cerca de romper el récord en el año de la goleada más alta que creo que la tiene la U si mal no recuerdo pero y creo que todos estábamos como que muy cómodos con el resultado como que ya gol aquí gol allá pero cuando llegamos al gol 14 nos faltaban algo de 10 minutos todos creíamos como que ya el gol 15 el gol 15 y encima del árbitro yo creo que un minuto no sé David ¿qué opinas? Sí yo estuve pendiente de los últimos minutos o sea estaba trabajando en ese momento solo podía ver por partes el partido y sí o sea al final era bien curioso porque estar ganando 14-0 e igual sentir como que estamos ajustando porque queremos un gol más es una situación muy extraña muy atípica pero bueno pues lamentablemente no se logró romper el récord pero sí se alcanzó al menos a lo que dijiste Antenor yo quisiera sumar mostrando pues este mi apoyo no mi solidaridad también no solo con las chicas de hoy sino en general con varios con las de varios equipos que se están comiendo de verdad goleadas bastante grandes y creo que esto no da tampoco para para burla o para carga montones en redes sociales ni nada de eso creo que la creo que la desproporción que hay entre los niveles o sea el fútbol profesional masculino en el Perú existe desde los años 50 no y no sé si este es el primer año en que realmente es una liga de fútbol profesional la femenina entonces hay pues 70 años de diferencia y de hecho que hay una disparidad muy muy grande más allá de que Alianza más allá de que nos podamos alegrar de lo bien que le está yendo a Alianza para mí también es un poco preocupante esta esta disparidad tan grande porque de hecho las chicas no están compitiendo o sea en realidad ese torneo es como la liga española en la era guardiola o sea hay dos equipos prácticamente compitiendo otros dos más que están ahí y el resto están rellenando o sea sin ánimos de menospreciar a nadie o sea es la proporción que vemos en este momento y ojalá el torneo se vaya volviendo más competitivo con el correr de los años creo que eso al final va a ser lo más saludable tanto para Alianza como para todos en general y para el fútbol femenino peruano como una industria que está iniciando Luis algo que decir bueno la liga femenina está incipiente todavía creo que todo proceso de formación de una liga competitiva empieza así con algunos equipos que tienen mayor fortaleza mayor espalda financiera para poder no solo entrenar o sea tener los recursos para poder entrenar ya sean horarios hasta incluso diría sueldo y te puede disiparse de otras preocupaciones después de todo eso los recursos porque un club puede tener sitio donde entrenar pero lamentablemente este sitio también es brindado al equipo masculino el equipo masculino suele ser priorizado en la mayoría de clubes cuando se da esta situación también entonces justo me parece que recién este año alianza el equipo femenino también está entrenando en la cancha principal de matute entonces es un paso importante que se está siguiendo también en el desarrollo del fútbol femenino yo espero también por el bien de la liga porque una liga más competitiva va a hacer que alianza crezca más va a tener mejores rivales va a hacer que nos podamos medir mejor con otro tengamos otra bar en la medición entonces yo espero que el nivel de la liga vaya mejorando pero eso también va a requerir del nivel de tensión que se le dé al fútbol femenino no solamente por parte de los clubes sino también desde la misma federación o la misma liga incluso va más allá de infraestructura y del lugar porque uno revisa la historia de las chicas y tienen hasta dos trabajos el sueldo del fútbol femenino de verdad no da para sobrevivir entonces tienen que buscar otras cosas y a veces al fútbol no lo ven como prioridad entonces no hay una exigencia ahí yo creo que sea transmitido a nivel nacional y que tengan mucho más eco y que apoyemos en las transmisiones en vivo y que estemos ahí mirando creo que va a funcionar para de repente equiparar un poco las cosas de inversión en más equipos incluso que venga esto de la misma liga peruana entonces ahí de repente se puede ver con otras cosas Alpan Corvo dice gran calidad en los goles que hacen las chicas nada que enviarle a los hombres hay un gol de Dorador impresionante Doragol vamos a corregirlo ahí Ernesto Alemán dice por ejemplo a nivel sudamericano si un equipo femenino juega juega afuera también sería lo mismo porque si dos o tres equipos golean acá no hay competencia en sí es cierto la verdad que las goleadas terminan siendo muy amplias pero hay que verlo desde otra perspectiva Úrsula Castillo dice tranquilo muchachos ya llega mi carta pase en el fútbol femenino ahí va va a ser nuestra nuestra representante no se le dio en el en el volei profesional pero va a buscar su oportunidad acá como sea como sea tiene que llegar a Alianza y a representarnos la 10 de la calle va a ser un abrazo para Úrsula que es fan del 10 de la calle y bueno Alpancoro dice en la liga femenina Cristal no se viene a la boca diciendo que busca rival en la liga 1 creo que no hay más comentarios Jotita Medina dice Alianza este año ha formado un equipo para campeonar en el fútbol femenino y esa sería una meta si no se logra eso sería un fracaso no creo que fracaso porque la U tiene la U tiene una delantera tiene a Toma y Conza a Canales a Ramírez que o sea es para preocuparse también porque se reforzó bastante bien Alianza también porque Alianza tiene tiene a Luka que es una delantera de selección que esperemos verla ahí en algún momento Tristán Sandy la venezolana Nelly Romero entonces no fracaso pero Alianza si está para pelear algo más está para pelear por lo menos lo más alto del torneo y no digo fase inicial sino los play-offs que se vienen por lo menos disputarlos bien y bueno yo creo que este equipo de Alianza si está para campeonar y de hecho me parece que el último clásico debimos haberlo ganado lo tuvimos ahí para ganarlo y por lo que pasó el año pasado no perdón en el 2019 yo estuve en el partido de la en la final que se jugó entre Alianza y la U para ver quién ganaba a nivel de Lima Metropolitana y ese partido también lo debió ganar Alianza o sea nos fallamos una cantidad de goles impresionantes y creo que queda esa sed de revancha y hay un equipo para campeonar yo creo que sí campeonar este año es una obligación de todas maneras para para estas chicas y deberían asumirlo de esa manera claro yo no lo decía en plan este si no campeones no pasa nada tiene para hacerlo lo está demostrando pero tampoco es como que liquidar que es un fracaso la temporada no lo veo tanto así porque no es que Alianza juegue solo la U también está está bastante fuerte ahí y bueno acá para mandarle un saludo a dice a los a los a la familia Quiñones de parte de Mercenarios AP Aliancistas hacia los Huesos y nada Alianza Lima masculino muestra algunas luces para disputar el título nacional Alianza Lima perdonando a las gallinas no importa cuándo escuche el contexto distinto pero pero qué se puede decir José Antonio Luna dice podemos poner a Lúcar en lugar de Aldair sería sería fantástico ¿no? sería sería fantástico poner ahí las a las delanteras a las delanteras que tenemos como barcos y y Adriana Lúcar antes de de cerrar agradecerles también a todos los que los que se han sumado los que han estado aquí comentando criticando el 3-5-2 criticando a a a qué sé yo a tantas cosas creo que la la crítica siempre es siempre es necesaria pero con con criterio o sea analizando con con soluciones y no no votar no votar este cólera por por gusto por deporte es necesario siempre hablar las cosas por más que Alianza de repente está está ganando hay cosas por ahí por notar que de repente tiene que ser un poco más atrevido en la alineación que no debe cambiar tan rápido que no debe demorar sin cambiar hay muchas aristas siempre por por ver pero lo importante siempre es desearle lo mejor a Alianza femenino masculino todos los los deportes en los cuales está involucrado nuestros nuestro club leanqueazul y nada antes de cerrar quiero mandarle un saludo aquí por interno me escribieron unos amigos que me tienen fastidiando hace tiempo a los los noctámbulos de twitter que andan ahí fastidiando a gente por las madrugadas y con los space así que que nada les deseo todo lo mejor y si en algún momento llegan a a una página mucho más grande con gusto también serán bien recibidos algunas volleys ajedrez todo dice Úrsula sería sería fantástico de verdad ojalá el volle también se refuerce se refuerce bien ya han habido bajas creo que no van a haber muchos muchos este muchos refuerzos por decirlo así pero de verdad que espero que las cosas vayan vayan bien por por todas las disciplinas que Alianza que Alianza participe palabras finales David Ames no solo hacerles recordar a todos que este programa lo van a poder escuchar en Spotify Apple Podcast Evox Google Podcast en todas las principales plataformas de podcast y que en un rato se va a estar subiendo al canal de YouTube del blog intimo recuerden eso para que lo puedan escuchar por ahí o compartirlo sobre todo con gente que a lo mejor no se puede conectar en vivo está ocupada esa hora entonces ahí tienen el programa para que lo puedan oír tal cual vayan corriendo síganos y nos motiva a seguir generando contenido para ustedes últimas palabras Luis Gómez a lo que mencionaba David de que va a estar este episodio listo y en todas las plataformas les recomiendo también que puedan leer la crónica del partido que hemos analizado hoy texto que ha estado a cargo de nuestro compañero Rubén Ravello ahí con con la pluma que lo caracteriza y que también va a ser interesante ver su punto de vista respecto a este partido tal cual una análisis muy muy interesante y que incluso lo hemos planteado acá en en el panel para discutirlo con todos ustedes siendo ya las 11 y 46 de la noche y con mandándole un saludo a Carlita Jiménez que nos va a matar con la edición y no habiendo nada más por decir recordando que Alianza juega este sábado a las 3 y media con Deportivo Municipal por la fecha 6 y por el lado femenino las chicas descansan esta fecha retornan la próxima no hay no hay mayores novedades creo que incluso va a repetir la alineación Bustos no tendría no lo veo cambiándolo tanto pero pero va a ser un partido muy complicado con Municipal que se ha recompuesto en esta fase 2 que ha ganado casi todo creo y nada a estar atentos con lo que nos pueda pasar ahí pero pero bueno sigan comentando los posts apoyándonos en los en los hilos previos en las crónicas y escúchenos siempre en las plataformas como mencionó David así que ya sin más que decir con con nuestra despedida característica 1, 2, 3 Arriba Alianza muchas gracias nos vemos muchachos buenas noches gracias 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 Gracias.